Hola a todos mis amigos y amigas de YouTube, yo soy Articus Jr y pues este video pues era un especial de navidad pero debido a algunos cuantos cambios de planes que tuve pues lo decidí cambiar para un especial de fin de año, pero también aprovechando pues les deseo una feliz navidad y por supuesto un feliz año nuevo y también quiero darles las gracias porque ya somos más de 29 mil personas en el canal, se los agradezco mucho y bueno como ya casi estamos a punto de acabar el año pues pensé que íbamos a llegar a los 30k pero eso no importa, me alegra haber llegado a los 29 y por cierto pues agradezco mucho a todos los que me han estado apoyando desde un inicio y por cierto hablando sobre el cómic que estamos estrenando pues en el canal pues les pido disculpas porque la verdad pues con unos cuantos cambios de planes que he tenido y también pues por la llegada de la navidad pues no he podido sacar pues lo que sería la segunda entrega, pero descuiden que la segunda entrega ya está en proceso ya casi está terminada y también pues le quiero agradecer mucho a Rosario quien es la voz oficial de Nicky adolescente en este cómic y también pues para los que han asistido a los pequeños castings de doblaje, bueno no ha hecho castings debido a que las personitas que han querido participar pues son de otros países y pues la hora, la hora a la que iba a comenzar pues era las 3 horas México pero mejor decidimos que me mandaran un audio con el repaso de los diálogos del personaje que elegían y pues me han llegado unos cuantos audios la verdad que me han encantado y pues ya elegí a dos personas las cuales pues van a interpretar a ciertos personajes un poco más adelante en el cómic y si están por aquí viendo el vídeo pues les agradezco mucho su apoyo les mando un gran saludo en el año que viene pues estoy planeando pues traer nuevos proyectos al canal pues también he querido pues subir un par de vídeos que son de sagas de videojuegos ya que la verdad no he dejado de subir ningún vídeo sobre algún juego aparte de la pequeña serie de minecraft que tengo ahí pues la dejé un poco olvidada ya que pues la computadora mía es una patata la verdad los mods que tenía para ella pues la verdad no le funcionaban y pues también tengo la cuestión de hacer un mapa que es para una colaboración con tres personitas de youtube morado o mejor conocido como twitch bueno también pues tengo esa pequeña colaboración pendiente la cual pues yo estoy haciendo el mapa el mapa está casi listo pero el problema es que los mods para la versión que yo elegí pues no son compatibles y yo creí que iban a ser compatibles pero no ahí pues tuve un pequeño error aparte de eso mi amigo boyfriend slime que ya lo he mencionado en algunos de mis vídeos anteriores acaba de sacar un mod para el juego de free and i funky junto a su equipo en referencia a la serie de las perrerías de mike si les gustaría jugar este mod pues pueden ir al canal oficial de boyfriend slime que tienen aquí abajo en la descripción justamente creo que por ahí debe de tener un enlace donde tiene la página del mod de las perrerías de mike y aparte de eso yo también estoy apoyando yo también estoy dando mi aporte bueno yo estoy ayudando al boyfriend a ponerle voz a mike.exe en su pequeño mod y bueno para que tengan una evidencia pues él tiene dos vídeos donde aparece mi nombre donde yo voy a darle voz al personaje de mike.exe en su pequeño mod el pequeño mod todavía no sale ya que pues si ya se vieron el vídeo y si no lo han visto pues pueden ir al canal de boyfriend ahí tienen pues los dos vídeos donde estaré participando y justamente pues dice que no hay fecha así que aún hay que esperar pero lo espera valdrá la pena si quieren escuchar la voz de mike.exe en ese mod bueno casi se me olvida aparte de eso también estoy trabajando para esta personita llamada dini hashtag compas la cual pues está haciendo un pequeño vídeo por el estreno de sonríe más 3 ella va a sacar básicamente un pequeño vídeo animado en referencia a la nueva canción de micra que sonríe más 3 y se muy bien que sonríe más 3 todavía no ha salido y todavía pues no hay ninguna fecha pero ella va a sacar un pequeño cover en referencia a esa canción y yo pues estaré participando ahí también si quieren saber más pues sobre ella pues en la descripción de este vídeo hay un link de enlace directo a su twitter donde pues ustedes pueden seguirla y estar al tanto de la animación y datos sobre la canción que ella está haciendo bueno pues creo que eso sería ya todo les deseo un feliz 2024 así que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.